Ella se quedó llorando al despedirnos Ella presentía que yo no volvería jamás Que estaba yo mintiendo Pues dije volvería Yo no tenía valor para acabar lo nuestro Nunca me imaginé que estaba ella sufriendo Ella se daba cuenta que había decidido no volver a verla Y me escribió una carta Era una carta triste y me decía adiós Yo de saber que ella me podía querer jamás había buscado En su gran amor alivio aquel dolor Que otra me había causado Hoy quiero arrepentirme a mi Dios de haber cruzado en su destino Cuídala por favor Es una gran mujer Y a la por buen camino Yo de saber que ella me podía querer jamás había buscado En su gran amor alivio aquel dolor Que otra me había causado Que otra me había causado Hoy quiero arrepentirme a mi Dios de haber cruzado en su destino Cuídala por favor Cuídala por favor Es una gran mujer Y a la por buen camino Que a la por buen camino Y a la por buen camino ¡Ah! ¡Ah! Mebau